¿Quién es la centruada? Soy la copa del tío, yo soy la chica del indio Señores yo soy de Chaco, soy copa, soy chacarera Yo soy del impenetrable, soy acordeón verdulera Soy el grito del chajá que alborota el avispero Poniendo alerta al arisco cuando baja palestero Soy marcha en una zanqueada, grito macho del tropero Soy chacarera del monte allá en el 4 de febrero Y entre tale y garabato, entre palma y vinal Yo soy el lazo patero pa' chunquear un vagual Traigo el trinar de las aves, el lamento del cacuy Soy coraje del jinete allá en la Juana Azurduy Diosito me dio este don, siento orgullo de lo que hago Soy de Castelli señores, la pucha, la pucha ¡Qué lindo es mi pago! ¡Qué lindo es mi pago! ¡Sí! ¡Chacarera! 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 ¡Alequil! ¡Alequil! Esta copla va brotando de mi pecho Es solo un sentimiento que retumba haciendo eco Esas fiestas patronales nunca olvido Recuerdos de mi infancia que hasta hoy llevo conmigo Impenetrable, donde allí soy chacarera La sangre de mi chaco, cuando lleno por mi venas ¡Alequil! 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 Y que se venga esa chacarera Y que se venga esa chacarera Y que se venga esa chacarera Una chacarera al pago me hace regresar Una chacarera al pago me hace regresar Un retrato en mi alma soy de mi infancia terrenal En el patio y tierra verla mi mamá tranquila Si andando lejos te pienso viendo la luz del amanecer Digo tu nombre y siento que se estremece todo mi ser Al pago querido yo se que pronto volveré Gatito, gatito primero ¡Venga! 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 Una noche de luna lo han visto llegar, a una fiesta del campo queriendo bailar, su vestido floreado para mudanciar, decidido y buen galán, ahí no va la que invitar, y sin nada que esperar, poco se hizo derrogar. Con violines hechizos queriendo llorar, con un bombo sonador que le marcaba el compás, su perfume embrujador me atrapó cada vez más, y bailamos prendidos hasta la clara. Música 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 Y que se deje esa chacarera, muestra. Música 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 Hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero, que flamé tu bombacha Que flamé la pollera, la pollera de la dama ¡Gracias por ver el video! Recuerdo pueblo de Ascona que bailamos chamamé Cuando tocó Tarragón, puertecito te apretaba En el rocío te tapaba con aquel poncho zorón El tiempo me llevó lejos, de su mente me alejó Pero yo siempre conservo mi viejo poncho zorón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Por bocas de interesados oí decir por ahí Que Corrientes nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable no permito al caraí Y es como negarle el canto al ave, el perfume a laibotí Y hasta el nombre venerado a la Virgen de Itatí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!